6-9 Iba muy jodida Iba muy difícil Te ha salido mal la bola Y luego encima menos mal que ha salido para acá Porque si vienes para acá te tuerces el tobillo Y esa se va, por el aire Ah no, entra Y esa No 7-9 7-9, ya te has acercado en el marcador Ahora el saque lo has mejorado Tienes que atacarle a Antonio al revés Al revés Ahora, aprovecha ahí, ataca al revés Ahí, ahí, y ahora sube 8-9 Es que también lo tuviera bajar este campo Ah, vale, vale, vale Vale Buen saque Buen saque Buen, buen, buen golpe 9-9 No ha entrado ¿Cuál es? A 9 Ya llueve menos Voy a partir ya A No ha pasado ¿Es malo? Si Se lo ha jugado y casi dentro 10-9 Uy, te ha cerrado esto Va a meter el turbo Cuidado Va a meter el turbo, cuidado Se ha metido el sobaquillo Subtítalo Ahí, Antonio, ahí Otra Ahí está Ahora de aire, practica el aire Ahí ya la hay, cuidado, ahí ya la cagaste Se pica El punto más duradero Y pasado del 3, buen tanto Igualité Alta, eh Hombre, este es un entrenamiento mejor que el de dobles Ay, joder, Mariano, como ha mejorado Paso del 3, sí señor Este vídeo sí lo cuelgo, Antonio Este sí lo cuelgo, este vídeo Y el otro también No, lo que pasa es que se nota que ya estás más caliente Y más metido en la partida Mariano siempre está caliente porque nos vamos turnando con él Vamos a ver Sofía 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 Esa es muy buena Buena Te van a querer fichar, Antonio Ahí está Esa toca Sí, se ha defendido muy bien Cuidado con esa Buen punto otra vez ¿Ahora hay? 12-10, ¿no? ¿Eh? 12-10 Saque carambola Pica Bien, bien, bien Ya lo estás haciendo al estilo mío Sí, señor Sí, señor Cuidado con esa Bien, bien Y esa Tiene rebote Pero muy difícil Muy bien Muy bien Pasa, pasa No ha pasado Vamos a la leche Teníamos que haber hecho trampa ¿Dónde tienes? Te lo merecías Un poquito más y ya está ¿Qué? Que te merecías hacer esa trampa Bueno Vamos, abuelo ¿Vamos, abuelo? Vamos, abuelo Vamos, abuelo Va a mejorar su saque Me da mi Mariano Pero ya no hace viento Ya saco contraparemas Menos mal que Mariano se ha confundido Vamos, abuelo Ya la das, la das Tú tranquilo Coge posición Ahí está Me cago en la leche Otro pelo Por muy poco Por muy poco Bueno, les voy a dar ya de stop Porque ya Quedan 10 segundos ¿Qué? Voy Voy Precisa Ley Me cago Me cago